De Puerto López y de la provincia que nos acompañan acá Para conversar sobre este evento que va a tener lugar en los próximos meses Que es el avistamiento de ballenas No solo un evento precioso por todo lo que implica Pero también por todo lo que mueve Entonces estamos trabajando en conjunto Lo que yo le digo es que antes no sucedía eso Para poder sacar adelante el país, especialmente la provincia de Manaví Y en este tema como lo mencionaba el señor Cónsul El tema del avistamiento de ballenas para nosotros es importante En Manaví son 22 cantones Y la zona sur específicamente Que corresponde a Puerto López, Jipijapa y Paján Se mueven mucho en estas temporadas de junio hasta octubre aproximadamente Por la presencia del avistamiento de ballenas Son más de 30 operadoras que ya están trabajando en el cantón Puerto López Entonces nosotros creemos que este es un momento importante La oportunidad de superar estos gravísimos problemas que hemos tenido Y que gracias a Dios y la Virgen Santísima como les decía hace pocos instantes Hemos tenido la valentía, la fortaleza de salir adelante Y hoy estamos aquí con ustedes compartiendo esta experiencia Y esperarlos en el Ecuador Para que compartan ustedes toda esa belleza que nosotros tenemos Así que no conozcan otras partes del mundo Conozcan nuestro propio Ecuador Muchas gracias Fue una ilusión venir aquí a los Estados Unidos Le soy honesto Pero tuvimos algo que yo, alguien visionario El señor vicealcalde dijo vamos porque vamos Y estamos aquí con nuestro propio dinero Y queremos que esto de verdad se lo difunda al mundo Que nosotros los manavitas sí sabemos llegar a donde tenemos que llegar Tenemos la salprieta de maní y de maíz Tenemos los suspiros, las galletitas de almirón Los huevos mollos Y también traemos los alfajores Muy reconocidos Así que por favor disfruten Que esto lo hemos traído con mucho amor Señor consul por favor Venga, venga, venga En primer lugar para felicitaciones Reciba el saludo nuevamente de la Confederación Nacional de Pedreza del Ecuador Capítulo Nueva York Realmente como usted acaba de ver La acogida de los compatriotas ecuatorianos aquí en los Estados Unidos Es maravillosa Yo creo que absolutamente todos los que sentimos ecuatorianos Tenemos que llegar a Manaví Ya lo visitamos en septiembre del 2016 Y realmente lo que están haciendo es una cosa impresionante Para poder no solamente revitalizar la economía de nuestra provincia de Manaví Sino también mandar al mundo lo que realmente significa nuestra patria A todo el conglomerado que se encuentra aquí Como primer lugar por el señor consul y las demás autoridades Me siento muy contento y agradecido por esa visita y por esta propaganda que viene a hacerle a nuestra patria querida Ecuador Mi nombre es David Ramírez Periodista ecuatoriano del diario La Prensa de Nueva York Felicito la iniciativa del gobierno provincial de Manaví Y del cantonal Puerto López A usted señor vicealcalde Cinema Miranda Por esta brillante iniciativa de promover la provincia Y esta parte importante que es Puerto López El avistamiento de ballenas es uno de los espectáculos que todavía debemos promover al mundo Y por eso la felicitación también para que sigan adelante En este esfuerzo por sacar lo mejor de nuestro país y de nuestra provincia Ok señores y señores yo soy la persona encargada de TV LAS La esencia latinoamericana en tu visión La casera y la perfecta aquí en la capital del mundo Así es que señores hoy vamos a hacer un video especial Para esta linda gente allá en el Ecuador Para que disfruten ¡Gracias!